Amigas y amigas nos vamos al aquí a la mayordomía festejando aquí las fiestas patrias aquí el mayordomo de las fiestas patrias si el de las fiestas se despega los pasos en la parte del domingo es la cálida ese es la lujo Ahí tenemos a las cocineras ¡Suscríbete al canal! Música Tartilla Sí, 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 sí.